La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta, bailando pude entenderla Al son de la pandereta, bailando pude entenderla La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Cautivo mi corazón y yo me enamoré de ella Cautivo mi corazón y yo me enamoré de ella La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Si la baila una vez con cualquiera de los santana Si la baila una vez con cualquiera de los santana Enseguida gozarás, porque esto es música brava Enseguida gozarás, porque esto es música brava La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Los muchachos de San Dulce y también los de Río Piedra Los muchachos de San Dulce y también los de Río Piedra Al son de la bandereta, formamos tremenda fiesta Al son de la bandereta, formamos tremenda fiesta La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Si no la sabes bailar, pues mira aquí te enseñamos Si no la sabes bailar, pues mira aquí te enseñamos Muévete del agua a lao, y ya le estarás bailando Muévete del agua a lao, y ya le estarás bailando La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla ¡Habla requinto! La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Habla, habla La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Al son de la bandereta, bailando pude entenderla Con este verso me voy, ay pero la plena sigue Con este verso me voy, ay pero la plena sigue La plena siempre estará, que eso nunca se olvide La plena siempre estará, que eso nunca se olvide La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta, bailando pude entenderla La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Pru explained en el golpe de plena En el golpe de plena